Me que yo nunca imaginé, me que yo nunca imaginé, que cuando distalí te canta, que cuando distalí te canta, si te creías que no iba a volver, este meni aquí distalí aquí otra vez, pero prosigo esta vez mejorando mi estilo, pero con Nelson esta vez quisiera continuar, pero no sin antes saludar, al pueblo donde vengo que se llama Carolina, oye chica loca, mene preciosa, mene preciosa, tiempo ya, de que muevala, tiempo ya, de que muevala, so, iba a go, iba a go, iba a go, también quisiera continuar, pero primero mover los pies para la gata, que siempre esta animando toda la casa, pero parece que meni aquí distalí están en tu casa, moviendo, 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 pero sigue moviendo, para que veas como tiemblo, pero que sigues te moviendo, para que veas como tiemblo, moviendo, meneando, meneando su moto, su cuerpo que le llega de aquí a Hong Kong, Si yo soy para ti, tú eres para mí, entonces porque tú me pagaste así, después que te di, ay, todo mi amor, y me rompiste, me rompiste el corazón Si yo soy para ti, tú eres para mí, entonces porque tú me pagaste así, después que te di, ay, todo mi amor, y me rompiste, me rompiste el corazón Te alejaste, te vino y que pa' ser feliz, y ahora miras para el rap, pero no soy mucho para ti, tú te alejaste, te viniste, te pahas ser feliz Pero ahora es mene, sexy que es mucho para ti y ahora te sientes sola, lo siento, nosotros nosotras a pod ratchetos a tu lado sin saber que era perfecto, ahora te sientes sola, lo siento, nosotros nosotras a pod będą, chato a tu lado sin saber que era perfecto, ahora te sientes sola Me lo pide el corazón, sabe lo que existe, que no tiene pelo Ella me pide, Chino vuelve a donde mí, pero tú sabes que a tu lado yo no soy feliz Esa ya le me pide a mí, esa ya le me pide a mí, esa ya le me pide a mí Oye Chino, yo sé que tu amor es un mi destino, pero que dime chino que pasa contigo Y no me miento, no me miento, no me miento Y no me diga, no me diga por serio, porque contigo yo nunca jugaría Ay gente men, con eso no se juega, o es que tienes la mente de nena Pues claro, que si que te tienes la mente de nena, pues la chica como tú, si que no vale la pena Pues claro, que si que te tienes la mente de nena, pues la chica como tú, si que no vale la pena Y lo que hiciste no tiene pelo, ya le, porque rompiste un corazón Y lo que hiciste no tiene pelo, ya le, porque rompiste un corazón Creíste que te quería con todo mi corazón, pues la de ser idiota que todo fue un vacilo Creíste que te quería con todo mi corazón Pues le ha de ser idiota que todo fue un vacilón Si yo soy para ti, tú eres para mí Entonces por qué tú me pagaste así Después que te di hay todo mi amor Y me rompiste, me rompiste el corazón